Muy bien, ahora, ¿qué pasa si quieres agregar algún tipo de música a tu video? Pues es muy fácil, nos vamos a ir aquí sobre principal, vamos a agregar música, vamos. Yo te recomiendo que descargues música sin copyright, yo en este caso, por ejemplo, tengo alguna música de YouTube, de la biblioteca, que es sin copyright. Y bueno, pues te permite descargar música, esto quiere decir que es libre de derechos y que la puedes utilizar para lo que tú quieras, por ejemplo, en este caso, videos, y vamos a seleccionar cualquiera de las canciones que tengamos por aquí. Vamos a ver cómo se escucha nuestro proyecto con música. Vamos a maximizarlo, vamos a que se maximice nuestro proyecto. Vamos a ver cómo se escucha nuestro proyecto. Vamos a ver cómo se escucha nuestro proyecto. Y vamos a ver cómo se escucha nuestro proyecto. Vamos a ver cómo se escucha nuestro proyecto. Y ahí es cuando empieza a dar forma nuestro proyecto como lo hemos venido haciendo. Y bueno, ¿ahora qué pasa si le quieres agregar una narración? Supongamos que a partir de esta fotografía quieres agregar una narración. vamos a ir sobre la cinta principal. Vamos a darle sobre grabar narración yз sobre grabar narración. Os voy a mostrar estos tres botones, que es grabar, detener y cancelar. Ok, vamos a grabar alguna narración para nuestro proyecto Hola, bienvenido a este nuevo video Aquí vas a poder observar diferentes fotografías Las cuales fueron hechas con el programa de Photoshop Te recomiendo que te suscribas y le des like a este video si te agrada Vamos a detenerlo Bien, automáticamente nos va a abrir esta ventanita Que es automática, no hay ningún problema Es para guardar nuestra grabación Simplemente aquí te va a mostrar la fecha, la hora y el formato de nuestro audio Vamos a darle a guardar Y bueno, aquí está nuestra narración No te va a quitar la música, no te va a quitar la narración Y te va a poner todo en su lugar Ok, aquí te va a activar también herramientas de música En este caso, por ejemplo, el volumen Vamos a aumentar el volumen Por ejemplo, si quieres bajar también el volumen de la música Lo puedes hacer Y vamos a ver cómo se observa nuestro proyecto Hola, bienvenido a este nuevo video Aquí vas a poder observar diferentes fotografías Las cuales son estas fotografías ¿Das Rajas caballecas? ¿Vale? Oh, vale por el tiempo ¿Vale joy? Sí Y tú me consumiendo ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una animación, cómo agregar música, narraciones, inicios de nuestro video, agregar descripción de nuestra fotografía, los créditos, cómo subir, bajar el volumen de alguna de nuestras narraciones o música. Y bueno, también vamos a ver cómo guardar esta película. Supongamos que lo queremos ahí, lo puedes guardar para el equipo, yo te recomiendo altamente que lo guardes para el equipo. Obviamente si quieres un video en alta resolución lo puedes hacer.